Surge, surge, en la tierra que dio origen a la música de tambora, la música de tambora, y llegue, saca de estos riesgos, un gran proyecto de grandes músicos, dos miles de seguidores, y seguramente, hoy te unes a ellos, es la banda, que sobrepasa los niveles de calidad musical. La gloria de Jiménez, los niveles de adrenalina se empiezan a alterar, en el escenario, se proyecta una testaria, la gloria de Jiménez, los niveles de adrenalina se empiezan a alterar, en la tierra que sobrepasa los niveles de adrenalina se empiezan a alterar. ¡Sálense, compas! ¡De arriba, con la chacateca! ¡Se la gloria! ¡Adiós! 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 ¡Esto es bonito! ¡Adiós! ¡Adiós, inició! ¡Isto es dearnos! ¡Esto es bonito! ¡Artocking! ¡Ale, ale, ale! ¡Eso es, de hoy! ¡Vamos a quedar aquí, se ponga adelante! ¡Hay que divertir! ¡Chile, chile! ¡Ale, vamos a seguir avanzando! ¡Ale, te vamos sin desamor, sin la gloria! ¡Nosotros nos vamos a todos y todos! ¡Ale, vamos a tomar en la roca! ¡Ya vine donde andaba! ¡Ya vine donde andaba! ¡Se le consiguió volver! ¡Se le consiguió volver! A mí se me atiguraba Que no tengo niña de Ay, es esa más bonita Corpa, me amanecer Es esa más bonita Corpa, me amanecer A mí se me atiguraba No se volverá con Dios Mirá hasta la luz del día Si me hace un gato Espera cansar Le paso lo que era mía A mí se me atiguraba A mí se me atiguraba Y me rezaba A mí se me atiguraba Y me rezaba Y me rezaba Y me rezaba Y me rezaba ¡Suscríbete al canal!